Esta gala artística se desarrolló en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, evento promovido por el Área de Cultura del Ministerio de Educación, con el fin de que los estudiantes demuestren el talento que tienen y que han aprendido en las escuelas. Fueron ensayos cansados porque fueron de noche, pero realmente siento que estamos muy satisfechos con el resultado que podemos dar en el escenario. Como joven y estudiante, que se nos dé la oportunidad de expresarnos de forma cultural y también pues darnos a conocer ante las personas. ¿Cómo se prepararon? Nosotros llevamos semanas en entrenamiento, gracias a nuestra profesora Ninosca Cantillano. Más de 400 estudiantes se presentaron en escena con obras teatrales y bailes. En un recorrido hermoso, lleno de mazurca, de vals y de música testimonial, que recopila toda la gesta heroica que nuestro pueblo ha vivido, ha vencido y ha conquistado. Recordemos que el arte, la cultura, es parte de esa formación y desarrollo integral que promovemos desde la educación en este modelo educativo nicaragüense. El MINED, con estas actividades, asegura que los maestros están enseñando a los alumnos sobre la cultura, historia y tradiciones, como parte del proyecto de aprendizaje que se promueve en cada uno de los salones de clase. Amelia Calderón, TV Noticias.